Restaurante La Finca, pensando en premiar la fidelidad de sus clientes y darles calidad, sabor y comodidad, anuncia su promoción para el Mes del Padre, para que celebren este día en familia degustando deliciosos platillos, agregando tres opciones más al menú de La Finca, elaborados con vegetales frescos y carnes de exportación a precios súper accesibles. Tenemos lo que es un fettuccine, que lo puede acompañar con su pan de ajo, también tenemos los que son los nachos con mariscos mixtos y la hamburguesa de La Finca con su respectivo filete de res, también puede ser de pescado o de pollo, como usted lo prefiera. Aquí tenemos la presentación acompañada con sus papas fritas. Restaurante La Finca está ubicado en el sector de la Rotón del Huehuense y se caracteriza por la excelente atención con la que recibe a sus clientes en un ambiente climatizado.